El Senador de la República, Fidel de Médicis Hidalgo, exhortó a la Procuraduría General de la República a fin de que intervengan respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Temisco, donde presuntamente la Comisión Estatal de Seguridad privara de la vida a cuatro mujeres, un adolescente y un bebé de tres meses. En el oficio que entregó al licenciado Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, informó que actualmente dicha investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Sin embargo, existen condiciones y circunstancias que no garanticen objetividad, imparcialidad, eficiencia y eficacia dentro de la investigación. Héctor Castañeda Molina, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, dio a conocer que el 10 de diciembre se abrirá la circulación de los 10 carriles del Paso Express a la altura de donde se originó un socavón en meses pasados. Informó que se apresuraron las obras con la finalidad de que no interfieran con el paso de los turistas en estas vacaciones decembrinas, ya que estaba propuesto previamente que fuera abierta la circulación por lo menos el 15 de diciembre. El activista social Gerardo Becerra Chávez Ita dio a conocer que en su momento se registrará y se postulará para la presidencia municipal de Cuernavaca. Explicó que su principal motivación para buscar esta posición es el abandono que la capital morelense tiene debido a las malas administraciones y la carencia de servicios públicos. José Martínez Cruz, posterior a la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, aseguró que repudia el feminicidio que se llevó a cabo el día de ayer en el municipio de Jujutla, aumentando los casos registrados en Morelos. Informó que de acuerdo a los datos que han documentado de casos de feminicidio en el Estado, de enero al 31 de julio del 2017 se han documentado 46 casos y a la fecha el índice de violencia feminicida ha sido en aumento. Este fue su resumen informativo Eje Sur Morelos, yo soy Abby Castro y nos vemos hasta la próxima.